Cierre grabación, vale. ¿Qué neumáticos que habéis escogido, que os cojo? 2-10, no, el neutro. Eh, no hace falta, tanto blando no vamos a usar, y duro no vamos a usar, así que ponte el intermedio para ponerte ahí. A ver, realmente, hasta el duro, hasta el, de dos medios sí que necesitas, así que yo pondría... No, yo creo que nos vamos a poner en dos medios, ya verás. Yo sí, hombre, sí, 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 y qué vas a poner. ¿Cómo blando? Vaya, no puedes parar tanto, tú. Si se le ha caído a Gabri, ¿qué hay que hacer? Eh, tengo lluvia, sí, tengo lluvia, creo. Nada, pues esperar, a ver, ¿qué pasa? Dale tiempo, y cuando se sale la gente, a ver qué dicen. Ego Damper. Me ha dado un Ego Damper. Pues habrá que reiniciar salta, seguramente. ¿Has ido? Se ha ido abandonando la partida, se ha ido abandonando la partida. ¡Que me ha dado un Ego Damper! Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale, hay que sacar fotos, vale, espérate. ¿Foto de qué? Del tiempo. ¿No o qué? ¿Pero se va a reiniciar salta o no? Te he invitado, Sergi, mira si te ha llegado. No, sí, tengo que reiniciar el juego. Oye, tengo que reiniciar el puto PC. Sí, 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 sale intentando vueltas, sí, sí, sí. Vale, entra, entra. Gabriel, entra. Bueno chavales, suerte y me piro, vale. Eh, no quiero... Has invitado, Andrew. Sí, se supone que te ha tenido que llegar, pero... Ah, chavales. Venga. Se supone. No. Nada. Nada. Yo me podré invitar. Ah, ¿tienes agregado al Carping? Sí. Sí. Ah, no, pero Carping está en Play. Por eso. ¿Dónde lo tengo que tener agregado? En... En Steam... En Steam no, en EA. No. ¿No le puedo unir a ti? No. No. ¿Y Gabriel no le puede invitar? Ahora vamos a mirar eso, pero... Me jodas que me he quedado sin correr. ¡Ningberger se ha matado! Bueno, pues nada. ¿Vesiones? Bajadas. ¿Hais bajado? Yo qué sé, yo tengo 21, creo. Yo he bajado la mitad, no sé. 21 con 8. Bajo 21 con 5. A mí también que me he dado un Egodumper. ¿Yo? No, es que nosotros... No hay nadie aquí dentro de la casa. Es que no veo ni a... Ni a Gabri, la verdad. Pero bueno. A ver, ponerme a grabar y... Ya. Estamos. Mira a ver si te llega ahora, eh. Que estáis invitando. Ya, ya, ya. El va derecho puesto. ¿Te ha llegado, Sergi? Sí, F2. No, no me ha llegado. ¿No te ha llegado? No. No. La de Gabri no. ¿Dónde me tiene que llegar? A... Steam. Pero es que me ha invitado por E al subnormal. Pero es lo mismo. Llega igual, al mismo sitio. No me ha llegado. Es que no sabemos quién es el host. Me ha quedado sin correr, ¿no? Es que no sé quién es el host. No se puede ver. No. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo lo acepto? Invitación recibida. EA. En... En las invitaciones a la derecha. En el último menú en el juego. En el centro de conectividad. Sí. ¿Y dónde? Invitaciones, correo, amigos. Invitaciones. Invitaciones no veo. Amigos, correo, superlicencia. Amigos. No. Sí, en amigos puede ser. Sí. Vale, invitaciones activas. Entrar. Aceptar. No llueve. No llueve nada. No llueve nada. Bien. Si es que todo bien. No, todo mal, de momento. Pero... Y a unirse, ¿no? Vale, y modo espectador, ¿cómo me meto ahora? Modo espectador, Sergi García, tomar el control. Vale, y ahora. Relaja. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ahora macho, pues no voy a salir. ¡Hala! A esperar. Sí, me salí. Vamos a bajar el combustible. Vamos a bajar el combustible. Vamos a bajar el combustible. Me quedo. Es un poco más de estrés. Vamos a bajar el combustible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas sombras hay, no? No sé en qué hora está. A lo mejor está en mala hora el juego. No, oficial, pero si no quita la misma sombra que el mediodía. Claro. ¿Por qué no ponemos mediodía? Pues no. Voy a levantar el libro Yanes 10, 9 Vale, ahora tengo tiempo He levantado el libro y la caja He levantado el libro Vada en Australia 01 Gracias, es corresponsal del deporte Voy a hacer una vuelta primero Voy a levantar el libro Voy a levantar el libro Fuera mosca Una mosca en mitad de la tele Voy a levantar el libro Se ha matado Patria abandonado Carrera de resistencia va a ser No, no, yo voy a dar una vuelta Que de momento no tengo ninguna O sea, ya he ganado puestos Hola, espera, ya he ganado puestos No, 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 no La batería que es poco dura Ya, no se trata Coño, me mato, rompo No se mete coches, tío Porra, porra, porra Porra, porra, porra 19.7 No se pega el suelo que hay aquí debajo, tío ¿Qué hable esto, tío? A ver si aguanta el ser de truco, tú ¿Cómo es que llueve? ¿Cómo es que llueve? No, no he dicho nada, no he dicho nada Pone el control de velocidad 315,2 kilómetros por hora Aviso al Vox, sale el coche Pauquito lo veo con mucho lag No, este era el siguiente, no No, no he dicho nada No, no he habido una entera, pero No, no he habido una entera, pero Quedan 5 minutos. Un pelín lastre, amigo. O soy yo, pero he visto arriba bien. Un pelín lastre, amigo. Un pelín lastre, amigo. Un pelín lastre, amigo. Un pelín lastre, amigo. Voy a la venta ahí sin atrás. El puto Golamper me ha jodido media quality, tío. Bueno, tengo gasolina. No, 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 no. No me da tiempo a dar una vuelta, ¿no? No, no, no nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me he dejado tirar para atrás, en serio? ¿No me he terminado? ¿Cuarto? Sí No salen malos No, llevo buenos 14 No he hecho una vuelta La única vuelta que he hecho es con el trompo Que no he invalidado Con calma y el trompo lo ha hecho muy bien A pesar de todos los que he venido por delante Me ha sorprendido con el Chababuda Y pensaba que debía hacer la pole al final Es que yo también Es que yo también Yo también Como sabe Como Como leía que venía a tres décimas Y solo se hizo Pero Es una persona muy rara A ver ¿No? 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 Pero bueno, espero que la carrera vaya mejor Y que no haya buf, la verdad ¿Cómo estar? Los tres primeros Yo veo que... Yo voy a salir con el blando, ¿eh, Andrew? Es que... Bueno, el NGP4... El NGP4 aquí No puedo salir con el medio Y si no rompo, guardar posiciones Andrew, ¿con qué vas a salir? Con blando Si vueltas, gasolina quito, ¿no? Seguro, sí Bueno, debería haber puesto el blando Lo he jugado No tengo atrás Debe salir con el duro ¿En serio? Cristo le metió con el duro Voy petado, ¿eh? Muy petado Muy petado Muy petado O veo, Álvaro Muy petado Hay que mantenerse en formación Empieza a meterle temperatura Algo llana Carga un poco los neumáticos Y calienta los frenos Queremos que tenga el estado óptico Al final de la vuelta Tranquilo, presror Y Caliente Taliente Debegewirred Debe 나� Prize De dobre Para eluri Muy petado 頂ge Ad Ikute Ad Ibo Perdona 15 Abện Val Ad Ibo Ad 12 Ad Ibo Ad Ibo Ad Ibo Ad Ibo Vale, el que veo mal es a Carpi Bueno, ¿por qué no veo la línea en la vuelta a formación? Bueno, lo podrías haber dejado mejor Tendrás que esforzarte para tener una buena salida Bájate Se limpia hasta ahora Bájate Mira, el Fabi Jutte Va mal, ¿no? Sí Vale, entonces no solo lo veo yo mal Oh, yo se lo hago, me cago a esto, me la pongo Bájate, coño 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 pero ya los quiero el coche de la caberla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Pero qué ha pasado? ¿Tabía tanta distancia? ¿Ya? La parada podría haber sido mejor. Pero bueno, recupero todos los que me había fundido, ¿sabes? A ver, no pises la línea blanca a la salida, mientras en la pista nos penalizarán por maniobra peligrosa. ¿Qué me pone cabrón? ¿Qué me pone cabrón? El Rive. ¿Por qué? Por WhatsApp me escrito cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay problema, no hay problema. No hay problema, tengo cinco segundos de la última carrera. Así que... Así que... Así que... Bueno, una putada. Ya, debía haber terminado. Pero me cabré demasiado. No, pero te retiré esta mano. Sí, sí, me tiré a manos Ustedes pueden haber trompeado yendo temor ¿Cómo que apuesta el intermedio 1? ¿Cómo que apuesta el intermedio 1? Bueno, el carpintero me está pegando Cada lagazo No, Mr. Black Esto es negro Esto es al selfie, ¿no? Eh, pues no sé Supongo No, no se va Otra mano No, se va, se va, se va, se va Me ha avisado muy tarde Ya Me ha avisado Me han dado Recuerda derecha Buah, primera molestación A ver que existe alguna forma Ver there Para la outside ¡Oh, no! 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 Ya no gastaba el neumático, ¿no? Gasta esto, no tanto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No sé qué va a meter. Duro para algo. Es que el duro creo que es muy lento. Lo que significa que vas demasiado deprisa. Reduce el ritmo. ¿Cuánto llevo desgasto? Un 8%. Es que yo aguanto, tío. Tengo ritmo. Avísame cuándo salió el save, tío. No, es que Cargpien ahora sale en el grupo, tío. Yo salí cuarto sin problema. ¿Está la estrategia buena? ¿Está la estrategia buena? Para lanzar ahora la bajada, pero claro. Están detrás. Si vas dos segundos más lejos que los demás, al final era mejor que así fuera. Me ha roto. ¿Qué has hecho? Pero es que he vuelto a frenar como en... Sí, sí, ya he visto que has vuelto a frenar para... Para no irte tanto el coche y no sé cómo has roto. Claro, pero... Claro, claro, pues te han ganado el juego, tío. Es decir... Se te ha ido, pero estabas parado. Claro. No sé ¿Por qué me dijiste cabrón en el otro safety? Ah, porque te ha salido perfecta la estrategia Hostia, me ha salido genial Y la carpintero está jodida El carpintero sale en el medio del grupo Es que yo creo que no merece Bueno, es que tienen los medios reventados Yo tengo medios nuevos ¿Piquetinho? ¿De qué? Yo, he hecho la de piquet Ah No, no, no Se me ha ido en plan ¿Te voy a sacar carpintero con lag? Un poquito, sí ¿Verdad? Es que a mí me iba, ¿eh? Pero pegando bandazos En el mismo sentido lo del accidente, tío Nada, tengo un buen ritmo El problema es que la voy a cagar Pero Tengo un buen ritmo que el game F-SIM Y que Y que el Hijo de puta, Gabriel Me ha pinchado Yanes también Que No, que Yanes sí Tengo más que carpintero El carpintero se ha metido entre todo el tumulto Yo tengo Espera, espera Alala ¿A dónde vas? He hecho un medio circuito en paralelo Con el Enrique Gómez Y no lo han pinchado en la retransmisión El adelantamiento El Danilo con blandos, ¿eh? Me vencieron apenas los blandos en la salida Porque me comía a todos Me comía al Alex Game en la primera curva Creo Al otro también En esta, pero Es que yo llevo la Vale, ahí está Lleva la guan Aquí se va Que tienes toda una renta Para dejar al Sentikar Entre las boxes Joder Antes me dio el King Ward El Bubeta El Bubeta Joder, su Cristo Dios nos salve Es más limpio que lo que era Pero el problema es que sigue reclamando Un montón de cosas Y que es muy tonto O sea A ver cuando va a relanzar Yo relanzaba ahora A ver ¿Ha dado el tirón ya? Avisándolo cuando lo ve Sí, ya no Sí, ya ha tirado El problema es que no lo puedo adelantar hasta la meta Claro, por eso Yo te lo hago ahora No, no, él ha salido Eh, hijo de puta Venga, fregazo Vale, despegado La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 1. Toma 9 segundos No lo voy a reclamar No lo voy a ocupar No lo voy aョ ¡Oh, no, él ha salido ¡Oh, no, él ha salido! ¡Oh, no, él ha salido! ¡Oh, no, él! ¡Oh, no! No, no llueve, no daba lluvia. No, no llueve, no llueve, no llueve. No, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve. No llueve, no llueve, no llueve. No llueve, no llueve. No llueve, no llueve. No llueve, no llueve. No llueve. No llueve. No llueve, no llueve.